Venga, vamos calentando un poquito. Ahí está. Diego, no sé por qué me apareces dos veces, pero no te veo ninguna. Solo veo tu foto. Vamos a hacer un ejercicio diferente hoy para calentar un poquito los dedos y las muñecas. Vamos a hacer un levantamiento sobre los dedos, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a ir, vamos a poner un poquito de peso. Vamos a poner un poco de peso en la brazo y desde la brazo vamos a ir a las puntas de los dedos. Y desde aquí, lento, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Down, slowly also, ¿ok? Slowly up, slowly down. Controlling, that's it. Ten times. Muy bien. Nice. A ver, ¿quién hay aquí? Dominique. ¿Quién hay, Dominique? No sé quién es, Dominique. Ahí falta... Falta María también. Ok. Bueno, segundo ejercicio. Second exercise. Different exercise today as well. Hello, Dominique. Hola. Ok, segundo ejercicio. Vamos a poner las muñecas, mirad. Aquí. Así. Sí, aquí. 90 grados, más o menos. Y vamos a hacer una pequeña flexión. We will do a small push-up in here. And up. There you go. Nice. Let's go 10. 10. Nice. Nice. Vamos un poquito hacia atrás. Let's go backwards a little bit. Relax the forearm. Relajamos los antebrazos. Y vamos a ir a abrir un poquito los hombros. We will go to open up a little bit the shoulders. You know, I like that very much. It's que me gusta este mucho. Mano hacia arriba. Palma hacia arriba. Codo bloqueado. Llevo la axila hacia el suelo. Bring the armpit to the floor. And try to go posterior tilt. Procedure pelvic tilt and anterior. Posterior. Anterior. Hacemos 8. De 8 a 10 repeticiones. 8 to 10 reps. And change arms. And seeing other arm. We'll go. We'll go. We'll go. Ok, vamos un poquito al perro boca abajo, down dog a little bit, tenemos un poquito de presión en los hombros bajamos un poquito las caderas a little bit, hips, side to side open up Ok Bien Ok, perfecto Ok, chicos, vamos a empezar hoy vamos a empezar con 10 kick ups Ok, lo vamos a hacer muy cerquita de la pared very close to the wall we will do 10 kick ups and then we will do one minute chest to wall we will go back to 10 kick ups one more minute chest to wall Ok Vamos a descansar un minuto más o menos entre entre series Los kick ups los vamos a hacer con piernas alternadas Primero la pierna derecha luego la pierna izquierda luego la derecha luego la izquierda Ok Vamos a intentar hacer el kick up siempre una pierna arriba y una pierna abajo a 90 grados Ok Intentando siempre llevar la cadera hacia la pared Ok Si lo hacemos en la pared si lo hacemos libre pues intentando llevar la cadera encima de los hombros Ok So we will do 10 kick ups alternating legs all the time Ok So 5 each leg trying to keep one leg down all the time Ok One leg up one leg down Si We will alternate the legs all the time so we will do 10 After that we will rest one minute and we will go one minute just to go Ok Si Ok Pues venga Let's go Dominique Sabes You know more or less how to do that Yeah Yeah Ok Ok Let's go Nice Khalil Very nice Push on the shoulders That's it Muy bien Muy bien Dominique Super Khalil Try to jump with your feet closer to your hands Yeah A little bit closer your feet to your hands So instead of going Instead of jumping from here kicking up from here which you are very far Try to kick kick from closer and just do just do it here Yeah From closer it might be easier There Better 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 Bueno Diego Laura J Muy buena Ok Ok Bien Vamos Un minuto Chest to wall Vale Vamos a intentar hacer la posición siempre de hollow body Retroversión pélvica Costillas cerradas Chest closed Ribcage closed And push on the shoulders Ok Siempre la misma posición Ok Entonces voy arriba Go up Get close to the wall Chest to one Costilla tilt Ribcage closed Push on the shoulders Ok And hold it here for one minute Ok 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 Let's go All together We start in Three seconds Venga Tres Dos Uno Go Venga Up 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 Only your toes Touch the wall Solo los deditos De los pies Laura Jim Eso es Venga Uy 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 No me caigo Diego No me caigo That's it Push 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 Llevamos Veinticinco Thirty seconds To go Muy bien Vámonos Let's go Come on Push 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 Quince segundos Come on Come on Ocho Siete Seis Venga Venga Cinco segundos Five seconds Ok Out Nice Very nice Ok Vamos a descansar Un minuto We will rest one minute Relax the wrists A little bit Move them a little bit Ponlas detrás de la rodilla Place them Behind your knee And press There you go Eso es Of the wrist And that's it Nice Ok In 30 seconds We start the kick ups Again Vamos con los kick ups De nuevo Si This time If you can do that Without touching the wall Let's try that Ok We just go up One leg The other leg Face down Try to hold it One, two seconds And down Ok Try not to touch the wall Si Venga Vamos allá Let's go Come on Dominique Nice Nice Dominique Venga Diego Una pierna abajo Una pierna abajo Diego Laura Empuja el suelo Empuja el suelo Laura Empújalo más Sin miedo Empuja el suelo Sin miedo Con los hombros Más 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 Ok Diez veces Diez veces Five each leg Come on Step Come on Push on the shoulders Little bit more More hips There Ok 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 Let's rest 30 seconds And let's go One more time One minute Chest to wall Ok What happened Step You ok Ok Yes It's just I find it hard To To stay In hollow Position For one minute But That's why That's why Ah In the wall You mean Ok 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 It's very important To To work on the endurance A little bit The resistance Ok Because otherwise We are always very shaky So the more So the more we work on here On feeling strong And resist a lot of time Here The more secure We will feel The safer we will feel When we go upside down Ok Venga Vamos Let's go to the wall We start in five seconds Venga Tres Dos Come on Khalil Let's go Let's go Up One minute Come on Strong everyone Let's go And that's it Nice Hang in there 30 seconds Come on Vamos allá Eso es Buen trabajo 20 segundos Buena Laura Come on Seth Fifteen Ten seconds Cuatro Tres Buena Diego Dos Uno Out Nice Buena Irene Good Khalil Laura William Very good Dominique Ok Perfect Entonces Vamos ahora Vamos a empezar a trabajar el equilibrio Como hacemos siempre As we do all the time Ok We will go Just to wall And we will Work on Bringing the hips back Ok Bringing the hips Out of the wall Until we reach Until we reach the point of balance Ok So Para aquellos que estéis un poquito más avanzados For those who are a little bit more advanced Let's try to do it In posterior tilt Posterior pelvic tilt Already Ok So So Dominique If you are New to the class This is what we are doing So I go up Just the wall I go like One palm and a half Or two pounds away from the wall More or less Ok From here I bring the hips back Over my shoulders Ok From here My hips are leaning to the wall I break the line And I go over my shoulders Just by shifting the weight Solamente llevando el peso hacia adelante My toes Will lift up from the wall Ok They will lift up Ok So This is what we are looking for Esto es lo que estamos buscando Ok Voy a la pared Voy hacia atrás Encuentro el equilibrio Go back to the wall Ok So Para aquellos que están un poquito más avanzados For those who are a little bit more advanced We will go here And then Posterior tilt On the pelvis Ok And push on the shoulders Try to keep the toes very close to the wall And go back So Hips back Posterior tilt Hang in there Push There you go Ok So this is the This is the exercise Ok ¿Se entiende? Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacer series de 4 o 5 veces Let's do that 4 o 5 times Rest And we will do it again We will do it 3 times Ok Lo vamos a hacer 3 veces Ok Let me see Very important to move your hips slowly Ok Muy importante mover las caderas lentamente Para no caer Intento ir a posteriorización pélvica Irene Entonces empujo Codos bloqueados Eso es Siente el peso en los dedos de la mano Go with your hips, Khalil Go with your hips, not with your shoulders Shoulders to the wall Vamos, Diego Laura, Laura, Laura Te vas con los hombros Te vas con los hombros Solo cadera Los hombros llévalos hacia la pared ¿Se acercó la pared? ош Cities No con los hombros ¿Se acuer groups deami esta pared a la mano? No todo Ok No todo ¿Se acuerdo Si acuer史 Pública Puening Could �� ними Es Ya Pull Y Me Fernando Si Posteriorización. Irene. Ok. Vale. Mira un segundito, Laura. Mira en el chat. Voy a enviar un archivo. Quiero que te mires. Ok. De hecho, a ver si lo puedo editar. Sí. Vamos a hacer aquí. A ver, reciente. ¿Dónde está esto? Aquí. Ok. Mira el archivo que acabo de enviar. Laura, es para ti este solo. ¿Vale? De hecho, espera. A ver, lo voy a intentar editar. Una línea. Voy a hacer otra. A ver, espera un segundo. Estoy pintando. ¿Lo ves, Laura o no? Sí. No, no, no. Mira en el chat. ¿Has visto en el chat? No, no me aparece. A ver. En el chat he enviado una... No. Un archivo. ¿No? No. ¿Estás en el móvil? Sí. Ah, vale, vale, vale. Claro. Ok. Entonces, a ver, un segundo. No sé si puedo compartir. Un segundito, eh. A ver, no sé si puedo compartir mi pantalla. Compartir la pantalla. Archivo. Uy, no. No sé cómo hacerlo ahora. Ok. Se ve tu pantalla. Sí, sí. Ahora, aquí. Aquí. ¿Se ve de a ti o no? ¿Ves esto de aquí? Sí, sí. Me veo, me veo, me veo. Ok, vale. Pues esto, fíjate que tu cadera, tu cadera todavía está por detrás de los hombros. En esta imagen. ¿Lo ves o no? ¿Sí? Entonces, lo que quiero, lo que haces siempre es que te vas con los hombros hacia atrás, donde está el ángulo este de las dos líneas azules que he pintado. ¿Vale? Siempre te vas hacia adelante y dejas la cadera atrás. ¿Vale? Por eso los dedos de los pies no se despegan de la pared. Siempre te digo el pecho hacia la pared. ¿Vale? Y tienes que abrir más aquí. Sí, abrir más. Tienes que esforzarte en esto. ¿Vale? Si no, siempre tendrás el mismo problema. ¿Ok? Ok, perfecto. Fuera. Ok, vamos a otra. Vamos a otra serie. Let's go again. Dominique, ¿puedes poner la cámara más del lado? So that I can see you from the side. ¿Que te pueda ver desde el lado? Sí, lo intento, pero no creo que tenga el espacio. Bueno, pero un poquito, solo un poquito. Igual, tengo una pregunta. ¿Estoy fuera de la línea? O sea, mi cadera va más allá de los hombros. ¿No sería la línea que necesito para la parada de manos? Si no es más exacta. Exacto. Pero pasa una cosa. Que si tienes las piernas apoyadas en la pared, las piernas están haciendo palanca hacia la pared. Con lo cual, tus caderas tienen que ir un poquito por delante de los hombros para poder aguantarte. Sí. Una vez estás aquí, luego lo que tendrás que hacer es, cuando hayas hecho la retroversión, harás extensión de cadera aquí con las piernas y tendrás que llevar el culo hacia adentro un poquito. Y este es el segundo paso. Esto es un poquito más difícil. ¿Vale? Pero sí, sí, tienes razón. Entonces, fíjate un segundo. O sea, ahora estamos haciendo solamente, ahora estamos haciendo esta parte, ¿vale? En la que llevo la cadera hacia afuera, ¿sí? Está por encima de mis hombros, un poquito pasada de mis hombros, ¿sí? Desde aquí voy a ir a retroversión y cuando haga la extensión de cadera, ¿sí? Ya estaré más alineado. ¿Sí? No haré la extensión de cadera con mis caderas afuera, con mi culo hacia afuera, ¿sí? Porque si lo hago, entonces me pasará esto, que me voy hacia atrás, ¿sí? Si extiendo las caderas cuando el culo lo tengo fuera, me voy hacia atrás, ¿sí? Tengo que extender la cadera y llevar el culo hacia adentro un poco. Sí, pero este es el último paso, digamos. Lo podéis probar, ¿eh? Si queréis, lo podéis probar. Los que estáis cómodos, los que estáis cómodos haciendo el ejercicio, podéis probar extender cadera, pero muy lentamente, de forma que vosotros mismos iréis llevando el cuerpo a la posición de equilibrio. ¿Sí? Ok. Venga, fuerte las piernas vienen. Fuerte, fuerte las piernas, todo activo. Más lento, más lento, Irene, más lento. Vamos, Diego. Vamos, vamos, más, más, más. Cuidado con los hombros, que se te van. Eso, bueno, bueno, no está mal, no está mal. Ok, cuando te sientas, Diego, cuando te sientas en ese punto, no intentes ir más. Intenta quedarte ahí. Intenta quedarte ahí y gozar de esos segunditos en equilibrio. ¿Vale? Porque eso es equilibrio. Si intentas, si ya estás en equilibrio y te mueves hacia afuera, entonces es cuando te cae. ¿Vale? Agüen. Eso es, suave, bien. Bueno, Wim, bueno. Ponte un poquito más lejos de la pared, Wim. Cuidado, Laura, cuidado, Laura, los hombros se te van. Están súper fuera los hombros. Venga, 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 no te desesperes. Yo sé que tú te desesperas. Cuidado con los hombros, Wim. Buenísimo, Dominique. Pero extiende la cadena muy lentamente. Extiéndela lentamente. Vamos, Diego. Vamos. Eso es, aguántate ahí, aguántate ahí. Eso es, aguanta ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Bien. Ok, nice. Buena, Dominique. Venga, Laura. Méteme la cabeza hacia adentro. Ahí. Y ahora culo hacia afuera. Culo, no anteversión, ¿eh? Sino toda la cadera hacia afuera, todo hacia afuera. Lleva peso sobre los dedos de la mano. Con el culo. Mientras mantienes el pecho hacia la pared. Más, más. Más, Laura, más. Más con el culo hacia afuera. ¿Qué sucede? Nada, que tengo miedo a caerme. Ah, bueno. Bueno, es normal. Es normal que tengas miedo. Pero bueno, eso es lo que hay que trabajar, ¿eh? Eso es lo que hay que trabajar. Por eso lo trabajamos de cara a la pared. ¿Sí? Para trabajar el miedo. ¿Ok? Bien. Ok, una más. One more y cambiamos. And we change, ¿ok? One more, we change exercise. Venga, Irene. Cuidado, Wim, que me vas con los hombros, ¿eh? Te vas con los hombros. Tentamos ir con cadera. Hombros hacia la pared. Venga, Irene. Suave, Diego. Suave. Vamos, vamos. Eso es. Buena, Diego. Venga, presiona fuerte el suelo con los dedos de la mano, Laura. Así no te caerás. Come on, Khalil. There you go. That's it. Nice. Nice, Khalil. Ok. Cambiamos ejercicio. Let's change the exercise. Vamos back to wall. Vamos de espaldas a la pared ahora. Vamos a hacer solamente este ejercicio. Push, release. Push, release. Push, release. Push, release. Sí, vamos a empujar con los dedos de la mano contra el suelo y vamos a soltar. Voy a presionar, voy a soltar. Voy a presionar, voy a soltar. Sí, solamente haré esto. Pero tengo que mantener todo mi cuerpo activo. Ok. All my body is active all the time. So, what I will do, check out my feet. Ok. Mirar mis dedos, los dedos de mis pies. Bueno, mis talones, mis tobillos. Vale. So, voy a empujar. I'm going to press the ground and my feet will come off of the wall. Ok, then I will release and my feet will go back to the wall. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Vamos hacia aquí. A ver, que se vea mejor. All right. Like this. Ok. Entonces, vamos arriba. Very close to the wall. Ok. I'm very close to the wall. Otherwise, my wrist will suffer a lot. Desde aquí. I just push a little bit. Push. But all my body is active and strong. So, I push. My feet come off the wall. Push. Release. Push. Release. Push. Release. Push. Release. Push. 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 ¿Sí? So, the exercise is two things. Ok. It's two progressions. The first one. Push the ground. Release. Push. Release. Push. Release. The second one. Push. 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 ¿Sí? Antes de tocar la pared. Push again. Ok. Before touching the wall again. I push. Ok. So, I push. Release. Push again. Release. Push again. Release. Push again. And I'm always here. In balance. ¿Sí? Siempre estaré aquí en equilibrio. ¿Sí? Pero todo mi cuerpo está activo. All my body is active. So that when I push, all this force transfers through my body and my body moves. If I'm soft, this force does not transfer throughout my body. ¿Sí? Si estoy suave, si estoy flojo, la fuerza que hago con las manos no se transcurre al resto del cuerpo. Por lo tanto, mi cuerpo no se moverá. Entonces, tengo que estar activo. ¿Sí? Everything is active. Legs, core, everything. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Let's try. Get very close to the wall. Otherwise, the wrist will suffer a lot. Ok. Let's try to keep that balance in there. Venga, vamos a intentar. Pa, va. Empieza con push, release, go back to the wall. Buenísimo. Win. Buenísimo. Ok. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Has presionado demasiado? ¿Sí? ¿O demasiado tiempo? Pues presiona menos tiempo. Presiona menos. Venga, venga, venga. Bueno, Laura, buena. Bueno, Laura, buena. Se te da mejor de espaldas a la pared, ¿eh? Más fácil. Cuidado, Dominique, que estás un poquito lejos de la pared, ¿eh? Estás un poquito lejos. Entonces, tienes que hacer mucha fuerza con las manos. Qué buena, Diego. Qué buena. Nice, Kalil. Eso es. Buenísima, Dominique. Buenísima. Buenísimo. Eso es. Buenísimo. Ok. Ir relajando las manos, ¿eh? Relax your wrists if they are a little bit sore. Si están un poquito cargadas, relajo las muñecas, descanso. No hay problemas. Descanso sin problemas. Buenísima, Diego. Buenísima. Buenísima. Qué buena. ¿Ya lo tienes? Bien, bien. Eso es, Wim. Eso es. Bien. Bien. Muy buena. Bueno, bueno. Están viendo cositas interesantes hoy. Qué bien. Bien, bien, bien. Bien, Laura, también. Bien. Bien. Bueno, Irene, vamos a intentar mantener las piernas juntas, ¿sí? Irene, también tú, Diego. Las piernas juntas. Los pies, los pies juntos. Sí, así todo está más activo, ¿sí? Venga, venga, venga. Sin prisa, sin prisa, Irene. Sin prisa. Dominique, presiona un poquito más suave, más suave. Presionas demasiado y te vas. Corriges bien, porque me llevas luego la cadera a la pared y lo corriges, pero presionas demasiado y tienes que bajar las piernas mucho. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí. Bien, eso. Bien. Bien corregido ahí con la cadera. Bien. Buenísima, Diego. Venga, Laura. Eso es. Vamos. Dime. Se nota mucho por aquí, ¿puede ser? ¿Cómo? Se nota mucho por aquí, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Sí, sí. Toda la fuerza la estás haciendo aquí. Sí que se nota ahí, sí. Bien. Ok. Bien. Vamos a... Vamos a ir a los kick-ups directamente. Creo que más o menos todos podemos hacerlo. ¿Vale? Hoy os veo bastante bien hoy. No sé si habéis desayunado, pero... Ok. Vamos a coger una camiseta, vamos a coger una toalla o algo. Nos lo vamos a poner aquí en la cadera, como hacemos muchas veces. Vamos a poner un t-shirt o una toalla o algo para ponerlo en la pierna, ¿sí? O una pelota. Puede ser una bola de tennis, si quieres. Voy a utilizar el cinturón este de yoga. Entonces, lo que voy a hacer es me pongo esto aquí en la cadera. I will place it on my hip. I will place it on my hip. I will close in here. I will close the hip. Yeah. And I'm gonna go freestanding. Vamos a ir freestanding. I'm gonna try to keep that in here. Voy a intentar que esto no se me caiga. ¿Ok? I will go up. ¿Ok? ¿Ok? A little bit more. Try to keep it there. ¿Ok? Esto lo hacemos para la pierna que está flexionada. Lo que hace es mantenerme la retroversión pélvica todo el rato. ¿Sí? Una vez yo ya estoy arriba y tengo la retroversión pélvica hecha por la pierna que me está aguantando la camiseta, o en este caso, el cinturón de yoga, y entonces muy lentamente intento cerrar las piernas. Muy lentamente. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a intentarlo con esto, que no se caiga. Let's try that this does not fall. ¿Ok? Place it on your hip and close it. ¿Ok? Come on, Khalil. You can bend your leg if you need to. ¿Ok? Podéis doblar la pierna. Aunque prefiero que la mantengáis estirada, you can close it. Venga, venga. Sorry, you can bend it. Buenísimo, Dominique. Buenísimo. Bien. Bien. No tengas prisa, ¿eh? Juntar las piernas, Dominique. No rush. No rush. ¿Ok? No hay prisa. Lento. Lento y controlado. Controlando todo el rato. Todo el rato controlando. Venga. Vamos, Irene. Sin prisa, Irene. Sin prisa. Sin prisa. Hasta que no estés súper estable, un montón de rato arriba, no juntes piernas. Bien. 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 Qué prisa tenemos, ¿eh? Qué prisa tenemos, Laura. Bien. Bien. Nice test, nice. Almost, good. Ok, al juntar las piernas es importante que movamos las dos piernas, ¿vale? No solo una, hay que mover las dos porque una, la de arriba está un poquito pasada siempre, ¿sí? La otra está abajo, pero la de arriba no está vertical, la de arriba está un poquito pasada. Y tenemos que encerrar las dos, ¿sí? Si no me caigo, que es lo que os está pasando a muchos. ¿Sí? How's it going, Khalil? Good? No? Ok, show me, show me again, show me again. Ok, do it, do it far from the wall. Yeah. That's it. That's it, Khalil. That's it. That's it. Good. Venga, Irene. No, ponte más lejos de la pared. No quiero que te aguantes con la pared, Irene. Además, tú puedes hacerlo sin pared. Si puedes hacerlo sin pared, no te pongas cerca de la pared. Estás haciendo trampa todo el rato. Ir cambiando de pierna, ¿eh? Keep changing the leg. Don't do always the good leg. No, ponte más lejos de la pared. Hombros, hombros, hombros. Empujar hombros, empujar hombros. Más. No, ponte más lejos de la pared. 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 vamos a descansar un poquito vamos a descansar un poquito vamos a descansar un minuto un minuto sin hacer nada relazar un poquito las muñecas vamos a intentar subir con ambas piernas vamos a probar las tres formas we will try all of you will try the three ways to go up with both legs first one, tuck piernas agrupadas vamos a intentar, lo vamos a hacer cerca de la pared we will do it close to the wall, everyone y quiero que intentéis ir a tocar la pared con el culo, lo primero de todo antes que los pies we will do it close to the wall and we will try to touch the wall with our butt or with the hips before my toes touching the wall before my feet touching the wall okay so I will do this same thing for the three positions okay so la primera first one is tuck tuck position okay tuck handstand so go up notice that I jump from close to my hands I don't jump from very far okay and also my shoulders are on top of the ribs si los hombres están encima de las muñecas desde el primer momento okay get close to the wall jump easy and try to go to the wall with your hips and then your toes if you want but I just want you to go with your hips okay so knees down okay okay this is the first one second one I jump from the same side salto es del mismo lugar y voy a hacer lo mismo pero con piernas abiertas y estiradas so I will open my legs and straighten them but first of all hips on the wall okay lo primero hips on the wall let's extend it there we go down okay y la tercera I want you to try also the third one which is the pike position okay piernas estiradas okay let's extend it all the time and together okay si let's try discrete positions let's try to do five of each okay or at least five tries of each si al menos cinco intentos pero siempre always touch the wall first with your back okay or with your hips okay let's go nice amen cuidado los hombros Wim ponte más cerca más cerca de la pared más cerca nice Khalil buena buena Irene okay bien Dominique bien no me apoyes la cabeza en la pared Diego ponte más cerca de la pared Diego más cerca más cerca más cerca eso es Irene ahí libre las quiero todas libres ah que no la vas a hacer libre oh my god venga Dominique aguántalo ahí si puedes si puedes subir aguántalo cuidado con la cabeza en la pared Diego no me vayas con la cabeza en la pared no no buenísimo Irene Wim Wim eso te pasa porque estás muy cerca estás muy cerca de la pared estás muy cerca ay perdón muy cerca perdón muy lejos entonces como tienes que ir mucho trozo se te van los hombros tienes que ponerte más cerquita un palmo más o menos sí es que tienes que ser menos que un palmo ok un poquito menos que un palmo y sobre todo empuja fuerte el suelo empuja y abre los hombros como en Calil como en como en buena buena Laura buena nice Calil ok Dominic 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 mantente más activa aquí más activa ¿sí? sobre todo cuando estás moviendo las piernas cuando mueves las piernas mantente más fuerte aquí ¿sí? porque te pones a mover las piernas desactivas aquí y entonces te caes ¿vale? mantente un poquito más más activa ¿sí? eso es mejor eso es piensa en activar bien bien Wim ok cuando van ahí una vez has llegado con el culo a la pared separa los hombros de la pared ¿vale? por lo menos aunque aunque vayas con los hombros y la cadera por lo menos una vez estés en la pared separa los hombros de la pared buenísima Diego ok ahí separa los separa los hombros separa los hombros separa los hombros mal buenísima Dominique buenísima Dominique ok cinco de cada ¿eh? five of each ir descansando ok Qué buena, Diego. Estás mejorando un montón, Diego. Qué bueno. Carlos? Tell me. Tell me. Stop. I have a slight problem. What happens? When I want to bend, I keep my chest open and my arms straight. When you do which one? If I want to bend my hips so they can be at 90 degrees. Okay. With legs together. All of them. All of them. Okay. I cannot keep my arms straight. Okay. Let me see. Let me see it again. Your arms straight. So the elbows. Yes. I cannot. Yeah. My shoulders go in front. Yeah. This is probably because you are a little bit exhausted already. Maybe. Okay. Yeah. Normally when you are exhausted, three things happen. Again, the first one, the shoulders go forward. The second one, the elbows bend. And the third one, the lower back arches. So these are the three main pointers that tell me that you are exhausted. So it can be. It's possible. It can be. Yeah. So, but let me, let me see it again. Let me see. Yeah. Well, it's not bad. It's not bad. The only thing, the only thing, try to, try to go down a little bit, much more slower, actually. Until you feel that your, that your arms start going forward. I mean, your shoulders start going forward. Then you stop. Okay. Because it means that you're going too far for your current strength. Yeah. Yeah. . . ok vamos a hacer una cosa let's do one thing only three of you Irene, Dominique y Steph let's try to do those same positions but let's try to go to handstand from there but in a row like all together si vamos a intentar hacerlo todo seguido ok entonces vamos a hacer we will do tuck up straddle up well we will do only these two vamos a hacer solamente espacios so we will go push on the shoulders very much ok push, push, push all the time shoulders on top of the wrist before jumping ok desde aquí tuck up down lo mismo en straddle straddle up oops otra vez straddle up straddle down ok let's try this Dominique and Steph Irene y Irene los tres los otras tres ok bueno el resto lo podéis probar the rest you can try also you can try also yeah let's try let's try everyone let's see what happens yeah ok pero fuera de la pared out of the wall buena Dominique buena buena cuidado cuidado al extender las piernas Dominique porque no tienes que extender la cadera tanto ok si extiendes mucho la cadera te vas hacia atrás que es lo que te pasa vale entonces dos cosas o hazlo más lento vale de forma que lo estés controlando con los dedos de la mano todo el rato o directamente no extiendas tanto la cadera extiende más las rodillas si venga Irene venga pies juntos pies juntos very nice Khalil very nice you had a hidden trick thank you me encanta porque está en medio de las calles de París fuerte el abdomen, fuerte el abdomen Dominique bueno ok, vamos a probar la última vez si queramos y vamos a dejarlo aquí pero puedes probar la última vez o si tienes alguna pregunta, vamos a probar cualquier pregunta ahora, para que podamos solucionarlo y luego haremos un poco de relajación de rostro de rostro si quieres decir algo o algún ejercicio ah, yo tengo una pregunta me pasa que más cuando estoy un poco más cansada que cuando estoy empujando se me levanta esta parte de la mano izquierda no más la derecha no, pero la izquierda como se me levanta y ahí ya no puedo empujar bien no, pero no pasa nada puedes hacerlo sin tener los nudillos en el suelo no hay ningún problema ah, no de hecho, no, no, no de hecho, puedes hay mucha gente que prefiere estar con los dedos planos porque le es mejor lo que pasa es que con los dedos planos cargas más la articulación de la muñeca con los dedos así con los dedos así cargas menos la articulación de la muñeca ¿sí? igual por eso como estás cansada tiendes a ir aquí para cansar menos la muñeca claro, pero no solo los dedos que se me levantan sino también ¿cómo se llama esta parte? también el nudillo el nudillo claro, sí, eso también los nudillos pero no importa no importa lo importante es lo importante es la palanca que hay entre el talón de la mano y el dedo bueno de hecho, hay formas hay una forma que se llama el la forma de poner la mano en el suelo que se llama la mongola ¿vale? el mongol que es así wow es así, es una forma lo que pasa es que necesitas tener mucha movilidad de muñeca pero hay gente que lo hace así sí así, como una como una montañita así cada uno bueno la solución que le vaya mejor no ok ¿alguien más? otra pregunta ¿no? ok venga pues vamos a relajar un poquito las muñecas vamos a venir aquí un poquito suave vamos hacia un lado y hacia el otro cambiamos el cruce aquí vamos hacia un lado y hacia el otro vamos a ir hacia atrás a relajar los antebrazos aquí relaja el antebrazo podéis masajearos un poquito mientras estáis tirando vamos a ir vamos a ir Vamos con la rodilla, masajeamos el antebrazo con la rodilla y masajeamos desde el codo hasta la muñeca, from the elbow to the wrist, ¿ok? Vamos a hacer círculos con la rodilla. Ok, cambiamos. Bien, masajeamos un poquito por la parte de aquí de fuera del codo, ¿sí? Que aquí se suele cargar mucho, se suele acumular mucha tensión. Aquí masajeamos un poquito la inserción de los extensores. Vemos de brazo. Vemos de brazo. Ok, por último, nos quitamos el polvo de las manos. El polvo y luego el agua. Bien, buen trabajo. Bien, chicos, buen trabajo. Estoy contento, ¿eh? He visto bastantes progresos, ¿eh? Entonces, estoy contento. Chicos, si hay algo que queráis comentar, mic on. Y si no, lo dejaremos aquí. Gracias, un feliz sábado. Enjoy your Saturday, whatever you are. ¿De dónde eres, Dominique, tú? De Alemania. Ah, ¿estás en Berlín también? Sí. Ah, ok. ¿Eh? Vale, vale, vale. Ok, ok. Siempre trae a los amigos. Bien, bien. Gracias, Gwen. Muy buenas clases. Gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Ok, pues, chicos, nos vemos el lunes para la sesión de... hemos cambiado horario. Sesión de CORE, ¿no? Hacemos el lunes. Ya no me acuerdo. De CORE. De CORE, sí, sí. Hacemos CORE. Lunes y viernes, sí, sí. Ok. Nos vemos ahí. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Cuidaros muchos, comer muy bien y descansar muy bien también. Y tomar el sol. ¿Ok? Gracias. Buena clase. Gracias. Chao, Irene, Wim, Dominique, Laura, Diego. Muchas gracias. Chao, Carlos. Salud. Chao, chao.